Llegó la hora de obtener los hechos con precisión, desvelar lo que permanece oculto, equilibrio para contar las historias y asumir nuestro compromiso periodístico. Con ustedes, Lamur, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria. Machete, vámonos con Dios. Ocurrió en la Organización de las Naciones Unidas. Se abren los debates en el día de hoy. A Agustín Laje critica a Joven, que arremetió de forma irrespetuosa contra el presidente Abinader. Aplazan para el viernes, medida de coerción contra acusados de robar en la casa de periodista. Sisifemia, el trastorno por la sobrecarga mental en el trabajo y no poder desconectarse. Director de ganadería garantiza compra de sobreproducción a comerciantes de Dajabón. Culturólogo explica impacto socioeconómico del cierre de la frontera. Desmantelan centro de distribución de drogas en Santiago. Ocupan pistola a dinero y apresan a dos. Extraditan a Estados Unidos al primer colombiano acusado de tráfico de fentanilo. Nos encontramos con el empresario Félix García, quien analiza el cierre de la frontera. Esto es Teleuniverso al Día. Usted se quedó con nosotros. Unas siete, aquí se inicia Teleuniverso al Día. ¿Qué está pasando en la ONU justo en este momento? El presidente Luis Abinader inició su agenda en este martes participando en la apertura de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Cuidas palabras de bienvenida estuvieron a cargo del secretario general de la ONU. Acto seguido, tomó la palabra el presidente de la Asamblea General, Denis Francis. Mientras que los primeros presidentes en agotar sus turnos son los de Brasil, pues ahí Lula da Silva y de los Estados Unidos, pues Joe Biden. El discurso del presidente dominicano está programado para las tres de la tarde de este miércoles. Al mandatario lo acompañan el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el embajador dominicano ante las Naciones Unidas, José Blanco, el director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, su asistente personal, Lourdes Herrera, y de su seguridad personal general, Jimmy Arias Gurullón. Ahí se encuentra, como ven, nuestro presidente, comandante en jefe, se va a referir de seguro, ustedes lo saben, al tema haitiano. Y vamos a ver cuál es la reacción de la Organización de las Naciones Unidas frente a este conflicto que mantenemos con Haití. Nuestro presidente está ahí para defender la soberanía nacional especialmente y, por supuesto, también acatar algunas recomendaciones para que este conflicto llegue a su final. Pero simplemente escuchar las recomendaciones. Somos un país soberano y nos autodeterminamos. Así lo piensa el comandante y así de seguro lo va a expresar a partir de las tres de la tarde. Y la República Dominicana continúa aumentando en los niveles internacionales de la lucha contra la corrupción. Así lo informó en el día de hoy Ignacio Paliza. Gracias. En nombre del Poder Ejecutivo agradecemos los esfuerzos intergubernamentales, interagenciales que se han ido impulsando en nuestro país para poder cumplir con el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción que ha quedado plasmada debidamente en este informe final adoptado en la sesión plenaria celebrada el 14 de septiembre de 2023 en la Organización de Estados Americanos y que de manera puntual la doctora doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, ha plasmado sus principales elementos a destacar de ese informe y que coloca a la República Dominicana, así como ha venido produciéndose en otros informes de otros organismos internacionales con un standing siempre mejor, siempre en superación y siempre hacia espacios de mejora en materia de transparencia, de uso efectivo de los recursos públicos y de implementación y establecimiento de legislaciones que van acomodando el espectro jurídico nacional hacia mejores prácticas y hacia el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Bueno, señores, y en cuanto, como les decía, los primeros turnos en la ONU, pues eran para Joe Biden y Lula da Silva del Brasil y bueno, pues Biden insta a enviar cuanto antes una misión internacional a Haití, o sea, prácticamente se está adelantando a lo que iba a pedir o solicitar de inmediato nuestro presidente ante justamente la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, Biden insta, justo repito, a enviar cuanto antes una misión internacional a Haití, justo por eso, porque el problema no es de los dominicanos y no deben resolverlo los dominicanos. Es un problema de la comunidad internacional y bueno, en su discurso, Biden hace eso, insta a enviar cuanto antes una misión internacional a Haití. Yo creo que ese va a ser el tema predominante en todas esas discusiones. Tiene un corte. Vamos a escuchar ese corte. Adelante. En cuanto a Haití, la comunidad caribeña está facilitando un diálogo entre la sociedad haitiana. Doy gracias al presidente Ruto de Kenia por su voluntad de servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que se autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. El tiempo se agotó ya, completamente agotado. Y si esa comunidad internacional no lo entiende de esa manera, entonces lo que van a hacer es enterrar definitivamente al pueblo haitiano. Crearle un problema económico a la República Dominicana también, porque le están dejando toda la carga. Están esperando que sea la República Dominicana la que resuelva el tema y no va a ser así. Y no va a ser así. A propósito, a propósito, señores, el irrespeto explotó en las redes. Explotó el irrespeto. Y así han tildado a Lizzie George Griffin de irrespetuosa, maleducada. Y algunos piensan que la Universidad de Colombia, y lo pienso yo también, debe disculparse con el presidente dominicano por permitirle esas palabras, fuera de todo rigor académico, palabras que lo único que hacen es, señores, sumir a estas naciones en una especie de irrespeto, de bofetada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que planteó? Esa frente a un estadista que está. Tiene que ir con cifras, con números, y no con simples apreciaciones y opiniones. Y tampoco de esa manera, sin escuchar, porque tienen que aprender a escuchar. No basta con ser joven. Eso no le da el permiso absoluto para despacharse con esa desfachatez. Frente a un estadista está. Entonces, justo, sí, la Universidad de Colombia debería disculparse con el presidente. Entre las figuras encrespadas está Agustín Laje. Desde entonces, el término irrespetuosa, en referencia a ella, está ocupando el primer lugar, señores, justamente en la red. Lo está ocupando porque ese es el único término que le acomoda a esa mujer, a esa muchacha. Elisa Bialmonte, adelante. Haciendo uso de su cuenta de la red social X Antiguo Twitter, Agustín Laje se pronunció contra las críticas o acusaciones a la nación caribeña. El destacado politólogo y escritor argentino llamó este lunes privilegiada, autómata y resentida a Lizzie George, una joven estudiante que descalificó. En una controversia con el presidente dominicano Luis Sabinader durante la participación del primer mandatario en un foro en la Universidad de Colombia, Laje emitió su opinión a favor del país, diciendo que más que una joven es una autómata, diseñada para repetir la basura mainstream, insultando a una de las naciones más solidarias de nuestro continente, dejando ver que la República Dominicana es uno de los países que más ha asistido al vecino país de Haití. Que parece que le escribieron por WhatsApp lo que debía decir, porque no tiene pensamiento propio, ni tiene por supuesto conocimiento necesario, la pobrecita, pero fue utilizada por poderes fácticos, ocultos en las sombras, para testearle por WhatsApp lo que debía decirle al presidente dominicano Luis Sabinader Corona, el presidente del país, de la nación, del gobierno, del Estado, que más ha hecho históricamente y sigue haciendo por la atribulada República de Haití. En ese texto se siente el sentido de construcción de odio, de discrimen y de acusación hipócrita y falsa contra la República Dominicana, por alegado esclavismo, por alegada falta de ayuda, porque nosotros discriminamos a los negros haitianos. La joven que con una actitud irreverente ha sido criticada en las redes sociales, dejó al primer mandatario dominicano sin palabras, mientras él intentaba responder a sus acusaciones. Las declaraciones de la joven se volvieron viral rápidamente, desencadenando un intenso debate en redes sociales y solicitando a la Universidad de Colombia tomar medidas contra la estudiante. No importan estos infundios, no importan estas calumnias internacionales, aprovechando escenarios específicos y utilizando mente, cabeza hueca, como la de esa jovencita que le escribieron, le editaron, le dictaron lo que debía decir las manos ocultas que están en contra de la República Dominicana. Imágenes compartidas por usuarios en Twitter la muestran promoviendo la diversidad y la inclusión y alterando los colores de los símbolos patrios dominicanos. La estudiante de la Universidad de Colombia en Nueva York, Leslie George, se ha convertido en el centro de atención después de cuestionar al presidente Abinader sobre presuntas prácticas discriminatorias y raciales en la República Dominicana y contra Haití y éste intentará responder con estadísticas puntuales, pero manteniendo la postura frente al debate que no propició la joven. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día. Esos son los pecados de la democratización de la información, que cualquiera, cualquier saltapatrá puede estar frente a un primer mandatario, a un jefe de Estado y respetarlo como ha ocurrido en esta ocasión. El único culpable de todo eso, porque ella ganó, ella ganó, claro que sí, porque se reventó en las redes. Entonces ya ella ganó, hizo su papelito ahí o su papelazo. El único responsable o la única es la Universidad de Colombia. Se supone que tiene todo el prestigio del mundo esta universidad y no puede controlar quién va a exponer frente a un mandatario. Debería eso disculparse. ¿Qué universidad de la gata esa entonces? No tiene ni siquiera ni control. Señores, porque no es por lo que le haya dicho al presidente, en cierto modo. Es que no ofreció ningún dato, no ofreció ninguna información sobre nada, simplemente un juicio particular. Y cuando el presidente le dice, esa es su opinión, entonces le dice, no, 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 esa no es mi opinión, no. Un gallito que se infló, pero no tenía nada por dentro, porque todo eso que dijo fue escrito por esos movimientos oscuros que están en contra de la República Dominicana y que lo único que quieren es confrontarnos, confrontar a Haití y a la República Dominicana. Eso es lo único que buscan. Y esta salta para atrás. Entonces se pone al servicio de esos, de esos, uno ni sabe ni cómo calificarlo. A mí me hubiese gustado que no fuera el presidente Luis Abinader, que fuera Hipólito, para ver qué les respondía. Ese sí le iba a responder de la manera. Ahora, ahora tengo que decirlo, porque estamos analizando a la tal Estalici, yo loca Griffey, ¿me entiendes? Pero al presidente se comportó de una manera extraordinaria, mantuvo siempre la compostura, no permitió en ningún momento, ofreció datos concretos, no permitió en ningún momento que esa falta de respeto lo afectara en su discurso, en su respuesta. Entonces se comportó de verdad como todo un estadista. Lo felicitamos por eso. Y a la salta para atrás, esa vamos a olvidarla, vamos a sacarla ya de nuestra mente. Y a la Universidad de Colombia, esa culpable, esa culpable de permitir semejante bajeza. Es una bajeza, una bajeza. Y que toda una universidad con un rigor académico, científico, entonces le da voz. ¿A quién le da voz? ¿A eso le da voz? Señores, y repito, no es porque le hayas respondido al presidente, porque tiene todo el derecho, pero hágalo con rigor, hágalo con respeto, hacia el presidente o hacia cualquier otra persona, ni lo escuchó siquiera, porque tampoco tienen esas competencias de escuchar para luego responder. No, vienen con un discurso preparado, vienen con los cuchillos afilados para clavárselo a este presidente dominicano. Entonces, ha recibido, por supuesto, el rechazo de todo el mundo. Y si ustedes investigan en la vida, que no me voy a meter ahí, porque una cosa no tiene, muchas veces, nada que ver con la otra. Si ustedes investigan en la vida privada de la salta para atrás, ahí es que ustedes dicen, ah, pero es verdad que esto fue armado. Investiguen solamente, chequen, porque yo no voy a presentar esas fotografías, porque luego acusan a uno de 20 mil diabluras. Hoy ya no se puede decir, ni un piropo se le puede dar a una mujer, porque ya eso es acoso. Entonces, yo no voy a decir nada, pero investiguen para que ustedes vean quién es la jovencita, esta, la flamante esta, la flamante salta para atrás. En el día de hoy, la jueza de la primera oficina judicial, de atención permanente del Poder Judicial allá, Gilbert Polanco, aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la medida de coerción en contra de tres jóvenes, tres jóvenes, los cuales están siendo acusados por el Ministerio Público de penetrar en la residencia de la periodista Elizabeth Almonte, nuestra compañera de labores. Y no lo reforzamos, y lo repito, porque sea nuestra compañera de labores. Lo estamos diciendo por el atropello que se cometió contra ella, indefensa, en su casa, y estos malditos, atentando contra su, con esa vida, una vida que está dedicada a qué, señores, a la información, al conocimiento, al servicio público. Y eso que van ahí, no ríanse, ríanse, hagan todo lo que ustedes quieran, mira, no, eh, no, riéndose van, riéndose. Ay, Dios mío, dame paciencia, solamente, porque si machete llega, se lo lleva. La audiencia de hoy fue propuesta para el próximo viernes, la parte de la defensa de los imputados, solicitó al tribunal el aplazamiento a los fines de preparar los presupuestos del lugar y así hacer su medio de defensa. a lo que nosotros como representantes de la víctima no nos opusimos porque vamos también a depositar formalmente una querella en favor de la ciudadana Elizabeth Almonte García. La acusación es robo con violencia, tres personas y una cómplice que era la que desbloqueaba los celulares. Sí, sí, yo sé. el profesor José Izquierdo quien además es presidente de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago expresó que las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader con el conflicto con Haití han sido muy drásticas, oigan esto, las cuales podrían golpear grandemente la economía de nuestro país. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿usted prefiere dinero o soberanía? ¿Qué es lo que usted prefiere entonces? Claro, porque usted viene de un partido cuyo líder ha sido un aliado permanente de Haití y a ustedes eso le duele. Le duele que el presidente se ponga los pantalones frente al mundo y nos defienda. A ustedes eso le duele. Por eso ustedes no pueden volver. Ustedes no pueden volver porque ustedes representan el pasado y el que está en el pasado se queda justamente atrás y este país va hacia adelante con nuevas propuestas. Ustedes siguen con el mismo discurso y con los mismos ladrones de siempre. Esos son los que lo están acompañando a ustedes. Por eso no deberían volver. No deberían pero uno nunca sabe ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces claro ahora las medidas son drásticas porque va a sufrir grandemente la economía de nuestro país con pérdida de hasta 100 millones de dólares. Ojalá sean 500 millones de dólares. 500. Pero la soberanía está en primer lugar. Primero lo primero. Pero eso ustedes no entienden de eso porque lo de soberanía no le sabe a nada y que producto de la paralización de las relaciones comerciales con ese país. Pero ¿cómo vamos a mantener relaciones comerciales con un país que ni escucha, que no respeta los acuerdos? Entonces ¿de qué ustedes hablan? Por otro lado izquierdo ve como favorable el proyecto de ley que busca inhabilitar de sus funcionarios a maestros con antecedentes de violaciones o que se haya probado que han estado envueltos ahí en el consumo y tráfico de drogas? Eso sí, yo lo apoyo. Ahí usted habló bonito. Jorge Acevedo, adelante. El catedrático y dirigente político puntualizó que es evidente que las intenciones del gobierno y su accionar ante el conflicto dominico haitiano son más en base a un proceso proselitista que a un problema de interés nacional. Yo pienso que el tema con Haití es un tema país. Lo que debió haber hecho el presidente era haber convocado a las diferentes organizaciones políticas y organizaciones sociales y empresariales para tomar una medida. Y el gobierno por el tema de la reelección se fue, se adelantó, cerró la frontera, mandó helicópteros, mandó tanques de guerra, mandó vehículos de asalto y anunció que la frontera se abría cuando pararan la obra. Izquierdo añadió que esta normativa del cierre total de la frontera de continuar podría causar pérdidas al país de hasta 100 millones de dólares mensuales, así como la quiebra de cientos de pequeños y medianos productores. ¿Y qué va a pasar? Mientras eso ocurre, la frontera está cerrada, el país está perdiendo millones de dólares, se está perdiendo todos los días, los productores dominicanos se van a resintir, es nuestro segundo socio comercial y entonces, y entonces está todo paralizado, vamos a quebrar a los productores de huevos, a los productores de harina, a los productores de arroz, lo vamos a quebrar porque entonces ese mercado haitiano de 11 millones de personas, nosotros ahora mismo no lo tenemos en este momento. En otro orden, el mismo se mostró favorable ante la aprobación de un proyecto de ley que busca inhabilitar de sus funciones a maestros acusados de violaciones sexuales o vinculados al consumo y tráfico de sustancias ilícitas. Miren, con relación a educación, el maestro, el profesor, debe ser un maestro, el maestro tiene que ser un ejemplo, el maestro tiene que ser un ejemplo para sus estudiantes, un hombre con vida limpia sin mácula, sin mancha. Nadie que esté en actividades que riñan con la ley, en actividades que riñan con la moral, debería ser maestro. De igual forma, el dirigente político expresó que estos errores salidos a relucir recientemente en las páginas de los libros de texto es algo que deja muy mal paradas a las actuales autoridades del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que en educación, los ministros que hemos tenido en los últimos tiempos, unos han ido a buscar dinero, otros han ido a... creen que desde el Ministerio porque van a manejar muchos recursos o pueden convertir en presidentes de la República y entonces tenemos que tener ministros que aterricen, que vayan a ver la educación y que vayan a mejorar la calidad de la educación, que ese sea su norte, que su norte no sea el otro, no sean los otros, buscar dinero ni buscar nombradías, sino que vayamos a desarrollar la educación. Izquierdo añadió que los responsables deben ser sancionados trásticamente a fin de que este tipo de errores e inconvenientes no vuelvan a producirse. Para Teleuniverso al Día, Jorge Acevedo. Tengo que apuntar algo adicional a lo que dice Izquierdo con respecto al tema haitiano. Es cierto que vamos a tener problemas económicos porque es nuestro socio comercial importante y eso lo valoramos muchísimo. Ahora, ¿qué van a quebrar? Es probable que quiebren, sí, pero usted prefiere eso, repito, a que quiebre la soberanía nacional. ¿Qué prefiere? Porque si quebró la soberanía, quebró todo, todo. Entonces, yo me imagino que un gobierno de la fuerza del pueblo esto se perdió. Entonces, ya que entren, ¡entre pueblo, entre haitiano! Por todas partes. Eso es lo que ustedes están proponiendo, al parecer, ¿verdad? No dándole espaldarazo al presidente que le ha costado tanto esfuerzo tomar una decisión como esta. Fíjense, más adelante yo tuve un encuentro con Félix García, el empresario Félix García, y él dice cosas muy interesantes. Les invito a esperar para que vean este encuentro que sostuve con Félix García, este empresario, cuando analizamos el tema haitiano. Eso lo veremos después de la pausa. 1.31. Ya regresamos después de la pausa. Una treinta y cinco ya, señores, Teleuniverso al día. Bueno, esta sobrecarga que tenemos todos de trabajo, eso trae muchos problemas porque algunas personas no pueden desconectarse. o sea, de toda esa sobrecarga mental que suponen los trabajos modernos y además que no hemos aprendido a bajar el switch machete, ¿verdad? Que ya terminamos de trabajar, ya, entonces pasamos a otra cosa. Esto es un trastorno, repito, por la sobrecarga mental en el trabajo y eso sigue en aumento, en todo el mundo sigue en aumento, el no poder desconectarse y eso pues María Tejada Lorenzo pues lo explora. Adelante María. La medicina ya le ha puesto nombre a la sobrecarga mental en el trabajo y es la sisyfemia, un término acuñado en 2022 por los doctores José Manuel Vicente y Araceli López Guillén, especialistas en medicina evaluadora y pericial. Según un reporte de Gallup, más de la mitad de la población trabajadora, es decir, el 53% de Latinoamérica está estresada, para el resto del mundo el reporte es de 44%, pero al observar el caso de las mujeres, el nivel escala hasta el 60%. Este trastorno de salud, causado por una excesiva carga laboral, se deriva de la obsesión por crecer en el trabajo y querer hacer todo bien. Según los expertos, las personas que tienen mayor riesgo de padecer sisyfemia son aquellas con un alto nivel de exigencia en el trabajo, los llamados perfeccionistas y autoexigentes. A nivel físico, puede derivar en trastornos del sueño, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad y problemas músculo-esqueléticos. Para controlar esta enfermedad, en caso de padecerla, es necesario crear un descanso para refrescar la mente, poner un límite, organizarse, aprovechar el tiempo libre y mantenerse acudiendo a una especialista. Para Teleuniverso al Día, María Tejada Lorenzo. Entonces, frente a este trastorno, debemos cuidarnos, señores. Al final, el trabajo se queda, señores, se queda y nada pasa. Y al otro día, usted se muere y al otro día, es más, el mismo día ya el jefe suyo está maquinando a quién es que lo va a sustituir. O sea, haga su trabajo con responsabilidad, pero ya terminó el trabajo, dedíquese a su familia y dedíquese a estar tranquilo, a disfrutar de la vida. El trabajo no puede ser lo único. Desconéctese, aprenda a desconectarse de todo, de todo en la vida. Hay que desconectarse para poder descansar. Ese cerebro no puede estar tan sobrecargado. Colaxa, señores, colaxa, entonces uno es bruto en ese sentido porque, óigame, le da demasiada importancia ascender, ascender lo que tiene el vecino. ¿Qué me importa a mí lo que tenga el vecino? Es mi tranquilidad, mi paz. Nada tiene más valor que la paz, nada en esta vida. Por mucho que me lo pinten a mí, nada tiene más valor. De lo contrario, los multimillonarios no se suicidaran y esos son los primeros que viven drogados con pastillas de todo tipo para poder dormir. Entonces, ahí no está la felicidad. Sálgase de ese esquema. Trabaje con responsabilidad porque hay que llevar el pan a la mesa. pero ya, después que eso terminó, es a disfrutar que vamos con la familia, es a compartir. Oh, pero hemos venido a esta tierra. Eso, y el trabajo, porque hay una cosa que es, Willen, que el trabajo da salud. Pues si el trabajo da salud, saquen a todos los enfermos y pónganlo a trabajar para que estén en salud. no, el trabajo desgasta. Oye, el trabajo desgasta en todos los sentidos. No me ven a mí con ese cuentazo, ¿no? Yo trabajo, yo descanso todo lo que puedo. Yo tengo pacientes y cuando un paciente me cancela a mí, yo digo, gracias papá, porque me canceló, ahí duermo yo una hora. Entonces, ahí me beneficio. Claro. Señores, el director general de ganadería, el doctor Giovanni Antonio Molina, anunció que el gobierno garantiza, oigan bien, el gobierno garantiza la compra de la sobreproducción a los productores de la frontera. Fíjense cómo el gobierno está tratando de paliar la situación, pero aguantar, hay que aguantar porque la soberanía está en primer lugar. Claro que vamos a perder, porque esto perjudica a todos, a los dos lados, pero señores, no podemos flaquear ahora por simplemente conseguir unos chelitos de más. No, 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 si hay que quebrar, quebramos, pero con dignidad, ¿verdad? Con el pecho parado, quebramos, no importa. Ah, pero esto no quieren quebrar. Y miren, yo les he prometido el encuentro con Félix García, ¿verdad? Ese empresario, porque entiendo que él dice cosas ahí, que a ellos sí les duele porque son empresarios y están perdiendo y estos políticos, entonces, a esos que no, que no pierden un solo centavo, entonces lo critican. Pero, ustedes van a escuchar lo que dice Félix, con respecto al apoyo al gobierno. Vamos a escuchar ese corte. Se va a proteger y se va a ir a que los comerciantes de la zona y los productores no tengan pérdida ya comprando la sobreproducción y utilizándola en los programas de gobierno, tanto en INEPRE, desayuno escolar y otras instancias. No, hasta ahora no, se le está buscando, ellos están conscientes de que se está buscando el mercado necesario para ellos. Y estamos exportando, por lo menos huevos, se está exportando a otro país. Bueno, ni es nuevo ni es muy viejo, pero ya estamos aumentando. Bueno, es posible porque nosotros somos un país que somos autosuficientes en producción de huevo y pollo y de buena calidad. Está preparado para el mercado cual sea. ¡Ferruti, Ferruti! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Una cuarenta y... ¡Una cuarenta y dos ya, señores! ¡Que entre la belleza la belleza siempre la pone Leo! Leo Ferruti, ¿qué tú has hecho, hijo mío, en la industria dominicana, extendiéndonos ahora a toda Latinoamérica, cómodos, elegantes, tienen el precio justo, Padre Eterno. Sus hijos se vuelven locos con toda la variedad que tiene Ferruti, abarrotando el mercado con la belleza, en medio de tantas tragedias, de tantas noticias malas, llega justamente esta marca, Ferruti, con toda la comodidad, con todo el confort, Leo Ferruti, Padre Eterno. ¡Una cuarenta y tres, tiempo de la pava! ¡Hay que coger tiempo de pava! Ya regresamos después de la pausa. ¡Una cuarenta y seis! ¡Atención! Puerto Plata, ¡qué bella! ¡Miren! ¡Qué bella! Y muchos quieren que eso se mansille, que eso se ensucie, ¿eh? Tienen que tener ojo pelado con todos esos que están planteando posiciones contrarias a la soberanía nacional, porque si perdemos esto, lo perdemos todo, todo. Entonces ya no es cuestión de que si, de que si perdemos un dinerito por aquí, un dinerito por allá o lo que fuere, de que si aquello quiebra o no quiebra, no señores, pues lo perdemos todo y ahí si es dura la cosa, ahí si es dura la cosa. ¡Atención! Puerto Plata, Puerto Plata, la empresa de transmisión eléctrica dominicana informa que este martes 19 de septiembre estará realizando trabajos de armado de torres y otros elementos de la línea 69 KB Navarrete Puerto Plata 2 para interconectar la subestación Inver en Puerto Plata. Las brigadas de mantenimiento van a trabajar de 12 PM a 6 PM por lo que se verá afectado atención el servicio eléctrico en Inver y también en Luperón. Se pide disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar. Apelamos a la comprensión de los usuarios en las zonas afectadas Inver y Luperón. Estas acciones son parte del compromiso de la empresa de garantizar un servicio de transporte de energía en alta tensión estable eficiente y de calidad que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía acorde a los mandatos del gobierno. Muy bien. Entonces, atención allá para Inver y Luperón. Servicio suspendido por mantenimiento. Ya lo saben. Bueno, señores, como les prometí, este encuentro que sostuve con el empresario Félix García, pues, en donde pudo él explicar con claridad cómo les afecta justamente el conflicto con Haití, pero sobre todo cómo apoyan los empresarios al gobierno ante su decisión. Veamos y escuchemos lo que dice Félix García, empresario dominicano. Qué bueno, don Félix, qué bueno que lo encuentro porque ante la situación que vive en este momento la República Dominicana y Haití, en donde ambas naciones tienen mucho que perder en el tema económico porque esos pueblos fronterizos son los que más sufren. todas estas consecuencias, pero especialmente los productores, los que hacen negocios con Haití. ¿Cuál es la magnitud de esta situación que para muchos es transitoria, pero que podría alargarse? ¿Cuál es exactamente la situación? Yo espero que las autoridades puedan resolver a la brevedad posible ese enfrentamiento que existe en este momento, enfrentamiento no bélico, pero sí de ideas o de negocio o de empresa, como lo queramos ver. El sector empresarial exporta muchos recursos, productos a Haití y ellos nos compran a nosotros una buena parte de las necesidades que tiene el pueblo haitiano. Entonces, eso te dice que si eso se prolonga, pues, ambas partes van a sufrir, pero sobre todo el lado haitiano que no va a tener con qué comer porque es poco lo que se produce en Haití desafortunadamente. Por eso, usted decía al principio que espero que las autoridades puedan llegar a una solución adecuada tanto para República Dominicana como para Haití. De todas maneras, tenemos que estar conscientes de que la posición de las autoridades hay que respetarla y hay que apoyarla hasta tanto sea posible nosotros mantener entre ambos pueblos una armoniosidad que nos permita tanto a ella como a nosotros salir adelante. Justamente el problema consiste en con quién nos vamos a poner de acuerdo porque el gobierno haitiano se desliga un poco del problema, se lo lanza el tema a inversionistas, se lava las manos. Entonces, ¿con quién va a negociar la República Dominicana? Esa es una gran pregunta y al mismo tiempo te podría decir que no hay autoridad con quién tú vas a conversar porque hoy mismo sale en la prensa de que el primer ministro lo están desautorizando, no entienden ni aceptan sus decisiones. Entonces, esa es una gran problemática. Por eso, yo aplaudo la posición del presidente Abinader donde dice que República Dominicana no es solución para los haitianos. La solución a Haití, a la República de Haití está fuera de República Dominicana, está en las grandes potencias que han tenido por siempre relaciones con Haití y ahora deberían acercarse para resolver y ayudarle en su problemática que ya se está convirtiendo cada vez en más crítica. Lo cual significa entonces que estamos frente a un conflicto que puede ir para largo. Podría ser, pero yo aspiro y considero que la gestión del presidente Abinader ha sido muy buena y esa gestión va a lograr que se resuelvan tan pronto sea posible, siempre y cuando Dominicana no salga perjudicada. Por eso, el presidente dice que la solución está fuera del país, tiene que estar fuera del territorio de esta isla, porque no nos olvidemos que Haití es la otra parte de la isla. Entonces, yo creo que en función del poder que tienen esas potencias y del negocio y de lo que hicieron en el pasado, deberían venir en rápida ayuda del pueblo haitiano. ¿Se dan cuenta? Así habla un empresario responsable, un empresario que sabe que la crisis le afecta, pero aún así respalda al comandante Luis Abinader. 1.53, nos vamos a los numeritos. Ya regresamos después de la pausa. 2.4 ya señores, Tele Universo al día y la maldita droga no se detiene. Prosigue su agitado curso. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Ministerio Público, desarticularon ahí una red de microtráfico, microtráfico aquí en Santiago, apresaron a dos hombres, incautaron también más de 12.000 gramos, presumiblemente, ¿qué presumiblemente? Eso es marihuana pura, dinero en efectivo, prendas, una pistola también, dos vehículos, los agentes antinarcóticos y varios fiscales atendiendo a informes de inteligencia, realizaron ahí un allanamiento en un apartamento de la Torre, panorama, panorama, ¿eh? ¿eh? De eso queda en el sector la Trinitaria, ¿y qué sector? ¿dónde? ¿ay qué? ¿qué Trinitaria que florecen ahí? ¿dónde ocuparon varios paquetes de ese vegetal maldito distribuidos en esa maleta que ven? Estaba metido en un closet, metido ahí en una repisa con un peso preliminar de 13 libras. También en el operativo se ocuparon 234.850 pesos dominicanos, una jipeta Mercedes-Bain, padre eterno, ¿eh? ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Una también marca BMW, modelo X5, una balanza, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador, varias cápsulas, prendas, y una máquina de empacar al vacío, entre otras evidencia. En el operativo dos personas fueron arrestadas y la maldita droga no se detiene. ¿qué pasó? ¿qué pasó en el supermercado Olé, ¿eh? De la avenida Hermana Mirabal. ¿qué pasó ahí? Bueno, allá se encuentra nuestro compañero Moisés, Moisés González. Adelante. Muchas gracias Juan Lamur, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Tal como adelantas, me encuentro ahora mismo en el hipermercado Olé de la avenida Hermana Mirabal, donde la madrugada de hoy fueron hallados los cuerpos de los dos vigilantes que elaboraban en este establecimiento, lo cual ha consternado tanto a los comunitarios de esta zona como a los empleados de este centro comercial. De acuerdo con el personal de la tienda, el hecho se produjo alrededor de las 5 de la madrugada cuando los presuntos asaltantes llegaron al lugar e hirieron mortalmente a los vigilantes. En este momento en el lugar permanecen autoridades recolectando evidencias para dar con el paradero con los malhechores. En el comercio ubicado en la avenida Hermana Mirabal operan también una farmacia y una tienda de celulares la cual supuestamente fueron sustraídos varios celulares. Inmediato vamos a escuchar las declaraciones de personas que conocían a estos vigilantes cuyos rostros ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. El 6 de enero de agosto del 6 de agosto le dieron un tiro a tres delincuentes para atracarlo el cual hay unos presos y hay dos que están corriendo. de los leyes de aquel lado hace como dos días yo creo que lo deportaron para acá y no sé qué fue lo que pasó. ¿Cómo era él? ¿Tú lo conoces desde hace tiempo? ¿Qué edad más o menos tenía? Él tenía como algunos 80 años 70 o algo así como 70 ¿Cómo era el esposo? Habían dos pero ya eso es lo que yo puedo decir ¿Y por ese señor que tú conoces? Nadie lo sabía yo soy pastor de una iglesia entonces yo estaba en la iglesia y ahí me llamó un personaje yo soy muy conocido y me dijo investigue a ver que pasó un caso en Ole Villameya a ver si porque él trabajaba allá y yo de momento le dije a un miembro que yo tengo vamos de pronto allá a investigar a ver y cuando llegué en el salió siendo uno de los fallecidos ¿Y qué le dicen aquí? ¿Qué le dicen aquí? No aquí no me han dicho nada que entraron es lo que yo he escuchado no me lo han dicho ninguno de las no conozco a nadie de aquí de los propietarios ni gerentes ni nada ¿Qué le dicen? No me dicen yo lo escuché ahí afuera que entraron unos atracadores y mataron los dos seguridad José lo de la Policía Nacional Coronel Diego Pesqueira afirmó que avanzan de manera acelerada las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable acontecimiento lo que contuso esto sucedió alrededor de la una treinta de la madrugada de hoy y logró penetrar a dicho establecimiento pero hasta el momento solo pudo entrar a un pequeño negocio de venta de celulares las investigaciones están bien avanzadas nosotros tenemos el Coronel Beliar encargado de esta zona de la DICRIN y varios equipos bajo la coordinación del Ministerio Público están trabajando hay un comunicado oficial de parte de esta empresa donde pues lamentan esta situación y han hecho contacto con los familiares de las víctimas que responden respondían a los nombres de Eusebio Rojas Corcinos de 65 años de edad y Horacio Peña Casado de 66 años nosotros al igual que la empresa afectada pues sentimos un gran dolor y nos unimos en las condolencias a los familiares de estas dos personas ¿Cargaron con algunas herramientas móviles pertenencias dentro? hasta el momento estamos en proceso de investigación tenemos que varios celulares fueron robados del negocio que ya les hemos hecho referencia fueron amarrados uno de ellos vemos que está amordazado pero pedimos a ustedes que nos permitan desarrollar las investigaciones y ya oportunamente se estarán y fue debajo de este árbol donde fueron encontrados amarrados y acuchillados los cuerpos de Horacio Peña de 65 años y Eusebio Rojas de 64 en otro hecho de violencia que llena de consternación y lágrimas a la República Dominicana las autoridades del supermercado OLE emitieron un comunicado en las redes sociales y a través de comunicación vía telefónica con nosotros expresaron que se han puesto a la disposición de las autoridades entregando todo el material audiovisual correspondiente para la investigación es todo lo que tengo hasta el momento desde el hipermercado OLE de la avenida hermanas Mirabal Moisés González le informó retorno con ustedes a los estudios gracias 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 Moisés González señores en Dajabón uno se podría preguntar si definitivamente la frontera está cerrada pero toda la frontera toda toda la frontera está cerrada realmente Indira Vázquez tiene la respuesta la construcción de un canal de riego en la zona fronteriza de Juana Méndez en Haití ha generado tensión entre ambos estados y ha provocado que el presidente Luis Abinader cierre la frontera por tiempo indefinido visitamos la frontera norte por el área de restauración que al oeste limita con Haití a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno la semana pasada en esta área de la frontera no se ha incrementado la cantidad de miembros del ejército ni del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre Seflon en la mayoría de los puestos de seguridad fronteriza tienen dos miembros del ejército y un miembro del M2 tres personas en total desde Esperanza son siete los chequeos fronterizos hasta llegar a Villa Nacaona el último al que se le permite el paso y es la antesala de la carretera internacional pero en restauración el clima es muy distinto al de Dajabón aquí no hay altos niveles de tensión ni largas filas de extranjeros queriendo regresar a su país los miembros del ejército nos confirmaron que a partir de esta zona no está permitido el paso para personas vehículos ni carga a pesar de que hay casi un kilómetro desde aquí hasta el territorio haitiano sin embargo nuestro equipo pudo identificar cómo camiones con mercancías y alimentos pasaban por la zona con la anuencia de los militares igualmente pudimos ver motores que se trasladaban en ambas direcciones desde territorio haitiano hasta república dominicana y desde nuestro territorio hasta Haití con indocumentados haitianos justo al lado del puesto del ejército en Villa Nacaona vive Yenal Alcides ella es una nacional haitiana que confirma al equipo de Teleuniverso que no tiene documentación dominicana que le permita residir legalmente en esta zona nombre tuyo llena 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 al CIDE entonces tú viniste aquí a qué edad llena tenías allá llena y ahora una pregunta y ahora que tú estás viendo este conflicto por la construcción del canal allá en la JABUN no tienes tu temor aquí sí porque hay mucha un arma mucha gente y bueno no tiene que preocuparse pero no te va no tienes tu temor para irte a Haití para volver a Haití no si hay que ir pero no tiene planteado ahora mismo este no y tú tienes documentación llena no y por aquí hay muchos bueno sí yo veo muchas muchas personas que son de nacionalidad haitiana aquí sí hay muchas en nuestra investigación pudimos identificar ciudadanos haitianos que viajan a diario desde su país hasta el nuestro para hacer trabajos agrícolas usted no me pasa a trabajar no vivía aquí ah usted no vivía aquí no usted viene y va sí hoy usted 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 viene hoy me fuimos porque yo te dije pasa un maní ok usted usted hace repasa un maní ok y a qué hora usted vino a las 6 de la mañana y a qué hora usted se va para atrás a las 4 de la tarde y el apellido suyo Cristina usted no y tiene y tiene y no le paran a usted porque está senrado a la frontera no a veces para y qué pasa y qué pasa y a veces que para nosotros porque yo como que yo no voy lejos me pasa me vuelve ok ok en nuestro recorrido en el puesto de chequeo en el kilómetro 2 de restauración pudimos presenciar como los militares dominicanos y miembros de migración devolvían a estos extranjeros supuestamente por no tener documentos está bien está bien pero a nuestro regreso hacia restauración para nuestra sorpresa en una parada de motoconchos en pleno pueblo nos encontramos con el mismo hombre que supuestamente había sido devuelto por los militares quien estaba libremente en el centro de restauración este nos aseguró que trabajaba en uno de los aserraderos de la zona pero no tiene documentación ¿en cuál es el cerradero usted trabaja? ahí a través de gallo ok ok yo me pregunto ¿usted tiene documentos? si pero no ando con ella ahora mismo yo vengo de la casa yo vengo de la casa a buscar a la hija y a mí me meten en el cuello ok su situación no es única conversamos con otros extranjeros que sin documentos trabajan en aserraderos de restauración me pregunto entonces ¿qué tiempo usted tiene trabajando en el aserradero? tengo como 10 años ¿en este que está aquí? atrás aquí ¿y qué usted hace allá? cargando madera y cortando pago ahí con la motocera ¿usted tiene documentos? no yo tengo carne pero ya está bien servida los ciudadanos dominicanos de la zona confirman que a pesar del anuncio del presidente de que la zona fronteriza está cerrada los haitianos transitan por aquí libremente ¿es verdad que está cerrada la frontera? los haitianos no están pasando para acá ¿la haitianos? ¿cómo que no están pasando? ¿la haitianos para acá? no, pero vean que no hay muertos miren lo haitianos donde está eso es a diario y no tienen aquí no tienen esa persona ni un papel de un alcalde y están trabajando aquí en restauración todos los días el 90% de los cerraderos que hay aquí se componen de mano de obra de haitianos están todos metidos aquí todos aquí en restauración y siguen trabajando normal y siguen trabajando normal el hecho está mire ahí vea vayase con más lo que usted vea ¿cuántos haitianos inmigrantes hay ahí que no tienen papeles y están trabajando aquí y sin embargo nosotros que somos de los de la parada no podemos ubarnos el moro como toda esta gente o sea que aunque el presidente dijo que estaba cerrado eso sigue abierto Indira Vásquez Tele Universo al Día bueno señores entonces no toda la frontera está sellada restauración mostró lo contrario en ese recorrido que hizo Indira Vásquez tiempo de una pausa 2.18 2.22 vámonos para Puerto Plata ya está Germán Castillo nos cuenta sobre el caso ahí de una madre de un menor de edad prospecto y que denuncia que su hijo menor fue seducido y abusado sexualmente adelante con sentimientos de impotencia la madre del menor denunció que su hijo fue manejado a su antojo por la hija del empresario deportivo sin que a esta se le pusiera en conocimiento lo que venía sucediendo la cual ella tenía tiene 30 años de edad y el hijo mío tiene 15 años de edad la cual de producto de la relación el niño tuvieron un niño el niño tiene 7 meses la cual a mí nunca se me informó de esa de esa relación que el hijo mío tuvo en la academia eso siempre se mantuvo oculto en la academia porque banana es el dueño de la academia el padre de la agresora nunca me informó de lo sucedido jesina al monte resaltó el grado de irresponsabilidad del dueño de la academia banana propiedad del señor Raúl Odales Valera al igual que de su hija Lorey Disvalera ya que según el contrato el primero se hace responsable del joven mientras persiste dicho acuerdo en tanto que su hija por tratarse de una persona mayor de edad sostiene relaciones sentimentales con un menor de apenas 15 años teniendo como resultado un embarazo del cual según dice la madre del menor esta no tenía conocimiento el niño mío la hija de él cuando él estaba allá en la academia lo llamaba de noche el padre de ella tiene un apartamento ahí mismo en la academia ella lo llamaba como a las 11 de la noche cuando ya estaban todos los peloteros acostados ya lo llamaba para que fuera a dormir con ella el apartamento hizo un llamado a las autoridades judiciales del país ya que considera injusto que a un menor le sean violados sus derechos en medio de todos sin que se establezcan régimen de consecuencias solo por tratarse de quien tiene más poder le voy a hacer un llamado a la procuradora fiscal para que tome carta en el asunto porque no es justo que en nuestro país a los menores se le estén violando sus derechos porque aquí no se está hablando de un hombre de 80 ni de 40 años de un niño de 15 años que se está hablando finalmente dijo estar esperanzada en que las autoridades hagan su trabajo de sometimiento no solo al padre sino también a su hija ya que ambos sin complicidad afectaron el desarrollo emocional de su vástago desde Puerto Plata para Teleuniverso al Día Germán Castillo si hubiese sido una niña de 15 años el panorama es completamente diferente pero como es un niño un adolescente quizás no pasa nada bueno bien señores hasta aquí Teleuniverso al Día les acompañó como siempre Juan Lamur recuérdelo si usted lo vio aquí júrelo vámonos es tarde ya me voy mi negrita me espera hasta mañana porque